Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo Madre mía, que tiro hasta el micrófono Tú, nos volvemos locos No, hombre, no, cálmense, cálmense Sal de casa, tranquilo, tú también Cálmate, salimos de casa, a ver Un poquito lo que viene a ser de siempre, sábado 20 A ver, quieto Que tú eres muy de cambiar cosas, a ver Vámonos por partes, ¿qué tenemos por aquí? Hay una gran carrera Vale, tengo que hablar contigo para la carrera Bien, tenemos a la cabra Que es la que más corre, con lo cual ahí le vamos a dejar Luego, ¿qué tenemos por aquí? Tare Tiene una nueva idea A ver, de las frutas blandas es fácil Conseguir jugo, pero Tare cree que hay una manera De prensar las cosas más duras ¿Dónde estás? ¿Los dos en el medio? Venga Ahora venimos a por el huertecito y hago mis cosas De hecho, esto te lo va llevando de camino ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que supuestamente estén los dos aquí El perrete lo tenemos ahí Vale Primero por aquí Vale, ¿crees que Mograni son... ¿Qué me estás contando? Vete, vete a la idea Anda, vete a la idea Tengo los brazos cansadísimos He estado sacando el jugo de la fruta todo el día Pero eso me ha dado que pensar De qué más podríamos estar en el juego Si tuviéramos brazos más fuertes Tengo una idea de cómo hacerlo Pero me vendría bien tu ayuda para Conseguir materiales Vale Dos tomates Quince de piedra Y veinticinco de madera O sea, madera, tomates y piedra No sé si tomates tengo que tener ¿Y dónde está el de la carrera? Ven aquí ¡Ojo! Monta ¡Ojo! Monta No, vale Bueno, en fin Ahora que vamos Ahora, ahora pone Este es un día para correr ¿Qué te parece? Ver las puntuaciones y premios ¡Ojo! Un gran oso ¿Aún has participado en esta carrera? Primero, verduras al vapor Segundo, pan de centeno Tercero, zanahoria silvestre A ver ¿Aún has participado en esta carrera? Bla, 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 bla Venga, pues sí Dale, dale, dale ahí Dale Practicar Comenzar la carrera Volver más tarde Venga, una de práctica Vamos a darle una de práctica ¿Vale? A ver con la cabra nueva Porque la otra vez que hicimos el tuto Estuvo bien Estuvo bien La leamos mucho Pero estuvo bien Tengo aquí Este lado Que me está dando la luz del fondo Mira, fijaros ¿Eh? ¡Ojito! ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado Cuidado que se viene Vale, hay un poquito de verde Mucho cuidado con eso A ver El tema de sprintar Vale Cuidado con la piedra Que hay otra piedra Vale Hay que pasarlo muy al borde Vale Ok A ver No voy a ser el mejor genet del primer día ¡Ojo! Sube, baja Sube, baja Sube, baja ¡Uf! Al borde Al borde Vale Es que hay que tener Mucho cuidado Y el sprint es Vale ¡Oh! El sprint en el momento En que te choques un poquito Se acabó Así que hay que intentar Pues eso En zonas como esta No me dejas subir para arriba Todo el mundo a través Vale, vale O sea, hay que tener cuidado Con el sprint Voy a controlar el sprint Voy a controlar el sprint Si yo hago así Vale En el momento en que suelte Vale, vale, vale Primero Ya está, gente No compitamos Ya hemos sido primero ¡Dame mi premio! Venga, ahora sí que sí Va Ahora con gente Ahora se viene Venga, dale No Comenzar la carrera Venga Se viene Es la buena Comenzamos Carreras Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Quedaré último Penúltimo Antepenúltimo O ganaremos Yo no apuesto mucho por eso ¡Ojo! Vale Venga, con cuidadito ¿Eh? ¡Miof! Ahí no ha habido choque Poco se habla Poco se habla Esto Me la juego, gente Me la juego Va ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Eso es Le vamos a dar un pequeño sprint El sprint inclinado No es bueno Pero seguimos Muy bueno, muy bueno, muy bueno Seguimos, seguimos, gente Seguimos, seguimos en primera ¿Eh? Vale, a ver Buena, 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 buena No, no, no Ahí te había frenado Te había frenado ¿Para qué no me pasara eso? Recupera, recupera Y en el sprint final ahora Si esto lo hacemos bien Aquí, aquí Sprint final, sprint final Sprint final ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y no dabéis un duro por mí! ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡Vamos! Y eso que nuestro animalito No es el que más corre, seguro ¡Vámonos! 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 Dame mi premio Primer lugar a llegar al oso La siguiente ¿Qué otro? Vale, enhorabuena Ok Dame mi premio Impresionante Parece ser que hay Que vencer a la próxima Venga, sí, sí Ver las puntuaciones y premio Volver más tarde ¿Has participado en esta carrera? Primer puesto Tres mejores tiempos Segundos 60 segundos ¡Vamos! Ni la Fórmula 1, loco La pregunta del millón Si yo le doy a participar Es la misma carrera, ¿no? Entonces de momento Lo dejamos aquí Vale, gente Vale, vale Pam 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 He fallado una, loco No me lo puedo creer Te confías Te confías Y se te lía Se te lía ¿Vemos? Venga Dale Ritmo Venga Vamos a ver Confías en mí ¿Quieres imitarla al clan? ¿Eras macho o eras enmera? Pa, clan ¿Hay leche de búfalo? No hay animales Seleccionar ¿Quieres mover el visonte al cobertizo? Sí Al que está vacío, ¿no? No hay mucho más Venga Ya te vamos a ser primero A por otro Toca la avestruz A ver, a ver Al toque Pin Pin ¿Pero por qué fallo siempre una? ¿Pero qué me pasa últimamente? No te confíes Que si te confías Se lía ¿Bien? Toca despacito la Sam Venga Ahí muy bien Acompáñale Frodo Eso es ¡Perfecto! Sam y Frodo Nunca fallan tocando tu canción favorita ¿Quieres invitarlo? Sí O invitarla Seleccionar Aceptar Tenemos bisonte Tenemos Avestruz ¿Era esa, no? Sí, Avestruz Me quedaría Recoger huesos Porque los huesos son Y la cabra 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 A ver Estamos de vuelta en base Ya hemos mandado A los poquitos Que teníamos que mandar Quiero buscar a Acre Porque No, Acre no ¿Dónde estás? Maerino Jizu Vale, vale Están todos aquí abajo, ¿no? Está bien, está bien A ver, Jizu Te busco a ti ¿Por qué? Porque ya es hora Jizu Ya es hora Primero vamos a hablar contigo De que intercambiemos Cinturón Más grande ¿Qué nos da esto? 8 ranuras a tu inventario Por 500 Tenemos 500 594 Tenemos gente ¿Qué vamos a hacer? Comprarlo, amigos Sí, lo intercambiamos Sí, amigos Sí Te va a quedar genial Aunque me quede fatal Es que me diga igual Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vamos Esto sí que sí Y para celebrarlo Ya que queda poco del día Me voy a ir de pesca Voy a gastar lo que tengo pescando Si vacío antes el inventario Eso es importante A ver Antes de nada Que se me olvidaba ya La idea La prensadora Investigar tres días Menos mal Venga Ok Perfecto Y tú Tú, crack, crack, crack Ven aquí Échate un... Ahí Vale, pues tenemos prensadora, gente Bueno, prensadora En tres días En tres días tenemos prensadora ¿Qué haces, crack? Que se nos va a la hora Tú, vamos a pescar Venga Vale, estoy en el bosque En este trocito de aquí De lago Y la verdad es que aquí Nunca me había puesto a pescar Y oye Que aquí 12 y 25 Me da, ¿no? Sí, sí, sí Un poquito Un poquito perejil Que nos vendría bien Para cocinar cosillas, gente No me había puesto nunca a pescar ahí Y la verdad es que Escúchame Pececillos nuevos Vamos a ver qué nos dan ahora ¿Me dará tiempo? Sí, sí Yo creo que me da tiempo a dejarlos Sin que se nos vaya la hora Hoy tenemos que descansar Y me ha sobrado energía O sea, que es que estamos desperdiciando energía Al fin y al cabo Me da rabia, ¿eh? Eso de desperdiciar energía Me gustaría gastarla toda entera Pero se nos va Se nos va la hora A ver, rápidamente ¿Se para el tiempo? Pause, ¿no? Bien Vale, se para el tiempo El pez cabeza 37 Vale ¿Qué más tenemos? Pez cera Pez cera Para echar los peces 14 No da mucho Pero bueno, le metemos Vale Y esto Esto da 18 72 de energía La dejaremos Y esto 14 Pues acaso no lo pide Venga Así por lo menos 100 puntillos Que nos den 100 monedillas De esas Ahí como el que no quiere la cosa Y ahora la cama El tirón de una aquel Bueno Y 15 Y 20 Aguantamos Y 25 30 Me lo estoy jugando mucho 35 40 Corre, 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 corre Hemos quitado una esquinita A la cama, a la cama, a la cama A la cama ¿Quieres ir a dormir? Sí Quiero irme a dormir Por cierto, en casa tenemos que recordar algo A ver, siguiente proyecto Lavandería Vale Ok ¿Cuánto nos dan? 224 Bueno, vamos a ir ahorrando Poquito a poco Poquito a poco Vale Ahora hay que pasarse Y echar un vistazo A nuestros animalillos nuevos ¿No? ¿Qué haces colega? ¿Cómo te va la vida? Parece que no hay espacio suficiente ¿Para qué? ¿Para darle una caricia? La casa es amplia Por favor ¡Que la casa es amplia! Venga Sin mucho corazoncito Pero ¿Me dejas hacerte algo más o no? ¡Eh! Un corazón más Corazón más hemos tenido ahí Vente conmigo No Bueno, pues Aún no Vendrás Abre opciones Eliminar No, hombre, no Abre opciones Decorar Agua Cereal Flor Flor estilo 3 Tapa No, hombre, no Flor estilo 3 Flor estilo 2 Flor estilo 1 Flor Cereal ¿Agua? ¿Agua? Flor Vamos a la florecilla Por aquí Decoramos Estilo 2 No Estilo 1 Son distintas Ah, estos son como cactus ¿No? Vale, vale Si le doy a flor No Y aquí no hay mucho más ¿No? Pues estilo 3 Perfecto ¿Algo más que decorar? Abre opciones Eliminar Abre opciones Eliminar Nada Nos vamos Perrillo Nos vamos Aquí te quedas Llámate A un follow-up Venga Dios Si te di un martillazo La que te Venga Perfecto Ya hemos hablado contigo Vamos a ver Cómo están Nuestros animalejos Nuevos No Por cierto Hay que poner Vaya Tapar aquí Esto Esto hay que darle Aquí hay que darle Hay que remodelar Hay que hacer cositas Gente Hay que hacer cositas ¿Eso es un huevo de avestruz? Recoger ¿Y si no lo recojo ¿Crece? Bueno En primer lugar ¿Qué tal te encuentras? ¿Está sano? ¿Bien alimentado? Vale Bien 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 Una producción buena ¿Qué tal te encuentras? Todo bien Vale Producción base Tal Ahora mi pregunta es ¿Qué os hago a vosotros? A ti te pelo Ya ves que si te pelo No No tengo Cosas Ah bueno Claro Digo No No tengo inventario Pero sí Sí 117 La piel del bisonte Vámonos ¿Y a ti qué te hago? También No puedo producir leche No leche No hombre Estamos con esto No puede producir pieles ¿Estás diciendo? Pieles No A ver Esto no Tampoco 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 Leche tampoco Me imagino Vale Pues pone huevos La avestruz La avestruz pone huevos Y si se te cae alguna pluma No está mal Vale El bisonte me mola La avestruz está guay Tengo que traer un animalillo más Bueno Dos Tengo para dos huecos Pero 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 vamos a ver A ver A ti La crin La crin Ya Vamos Venga Eso es Buen pelaje Buen pelaje Buenísima Saco el cubo de ordeñar En dos días Vale Por cierto Mira Aquí dejo esto Aquí dejo esto ¿Dónde está el otro? El otro ha visto que toca pelar Y se ha pirado ¿En cuánto? En un día Vale En dos días Vale Van comiendo Van por ahí Van dando sus vueltas Aquí les voy a dejar comidita Aquí Aquí por si acaso Tú vete conmigo Tú eras Tú eras el macho ¿Verdad? El macho cabrío Vale Realmente Por la velocidad O sea Renoma Libero Cambiar Cobertizo A ti A ti me interesa tenerte Por la velochité Pero bueno Un poquito a poco Eh ¿Tú qué tienes? Construir lo mismo Mejoras Lo mismo de siempre Vale Pues escúchame Nos Queda Arbolitos ¿Tú qué tienes? Buen hombre Vale El verano Día 21 No sé cuánto durará El verano Pimpollo de almendro Pimpollo de cocotero De dátil Granado Mango Olivo Pino Y ahí tengo dos huecos Para plantar Claro Yo me imagino Uno de estos A ver Vamos a pillar un árbol Porque también quiero Pillar un árbol Un granado Esto es Verde y frondoso Con fruta parecida A la A la joya A ver Con una nuez El cocotero Pero aquí No te pone No te pone En plan Eh Como se dice Estaciones del año ¿No? A ver Piñones los tengo al lado No me interesan El granado El mango A ver ¿Cuál es el más caro? El de mango Venga 144 Quiero uno Vale A ver ¿Dónde se puede plantar? Vamos A ver ¿Dónde puedo plantar esto? Gente Habrá que poner Una zona de árboles ¿No? ¿Nos la ¿No? Vale, pues yo creo que aquí, ¿no? A ver Demasiado cerca de otro árbol Escúchame Eso Eso Te lo hago Hago espacio yo del otro árbol Pero escúchame ¿Qué te voy a decir yo? Mira, mira, mira Si te hago yo espacio Dime que ahora está cerca de otro árbol Vale ¿Aquí en la esquina? Venga, aquí en la esquina Pues ahora, plantadito ¿Esto hay que regarlo? Nada, no Esto ya crece ahí a su bola Vale, pues te hay que tener en cuenta Que hay que ir plantando arbolitos Venga, le voy a dedicar un ratillo al huerto Y continuamos ¡Uh, qué de tomates! A ver, voy a dejar El pelaje El pelaje Si no, piel de bisonte Piel de jabalí Piel de jabalí a 99 La vida de bisonte 117 Y un huevo Que da 45 ¡Ole! ¿Y la cabra dónde se ha ido tú? Que la cabra tira pa'l monte, loco A ver, nos adentramos en la cueva Una sala muy oscura Vamos al final del todo Creo que al final del todo Aquí, ¿verdad? A ver, déjame sacar el mapa Sí, justo en la siguiente Teníamos para adentrarnos por aquí Efectivamente Aquí podemos sacar el martilluelo Y le vamos a ir dándole Para poder avanzar Vimos Unas negras Unas piedras con Con pintitas negras Yo qué sé, llámalo carbón Llámalo No tengo ni idea de qué va a ser Pero Mira Oh, mamá Un vínculo con el pasado Tus antepasados contribuyen al clan 500 contribuciones añadidas ¡Ole! ¡Ole 580, tú! ¡Ole! Así me gusta Contribu... Vale, contribuir al pasado Del pasado o al pasado Lo que pase que... Que tenga que pasar Y lo que no, que venga Y lo que no, que salude Y lo que no, que se vaya O sea, es casi de noche Se me va a liar hoy Se me va a liar hoy Como se me lia otros días Pero es que... A ver, aprende desde el camino Para abajo, para la derecha Sí, aquí no te pone nada Crack ¡Avanza! ¡Avanza sin miedo! Aquí, 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 aquí A ver Ya ha llegado, ya ha llegado Gente, ya ha llegado Una roca muy afilada Sí, sí, pero ¿qué me has dado? ¡Obsidiana, loco! Increíble O sea, por obsidiana que venimos Para los obsidiana Seguro que nos dan Para otros materiales mejores Así que De momento vamos a romper Aquí lo que podamos Para que se abra aquí Hemos venido un poco tarde De hecho, se nos va a hacer De noche en breves Por favor, ábrete sésamo Debería ya estar abierta No seas cansina Venga, hombre O sea, sí, hombre Venga, que esto me da energía A tope, vamos ¡Que se me va la hora! ¡Ábrete! Gracias Es un detalle por tu parte Esto del búho aquí Seguro que hay algo escondido Por algún lado Pero bueno, poquito a poco Ya lo descubriremos Negras, negras Me interesan las negras Eso es Vamos a por las negras Úlicamente las negras Bien, por aquí Si se abre algo Mientras que estamos aquí Perfecto Venga Negras, 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 negras Venga Dame obsidiana Dame obsidiana Así es tarde Lo sé Vamos aquí A lo que aguantemos Venga Dame obsidiana Dame obsidiana Dame la toda Venga, perfecto Y si se me abre algo Tenemos que venir el próximo día Nada más levantarnos aquí Y nos tiramos del tirón En la mina En las cuevitas A ver que podemos afrontar Uh, obsidiana Qué bueno Qué rico Me lo ha dado de una, eh Venga Una puerta se tiene que abrir hoy Esto no tiene que haberlo hecho Venga, corre Rápido, rápido Que me da tiempo a entrar Y seguro que hay aquí Un punto en plan de checkpoint Y entro aquí del tirón Mmm Hay un búho Me dará tiempo Bueno, esto al menos Me lo llevo esto Vale Que merezca la pena Y si me pilla Volando Se viene Una roca A ver A ver Es verdad que muy lejos No hemos ido Pero si me da tiempo A gastar la energía Y a coger esto Se viene Ven Se acabó, eh Bueno, vale Bien Bien, gente Bien Está bien Voy a darle aquí Un toquecito de luz Jo, jo, jo ¿Eh? ¿Cómo se ha iluminado todo esto? A ver, cálmate Cálmate Echamos para allá Echamos para acá Ah, vale Ya sé Voy a darle un toque No Otro toque Ahora sí Ahora sí Madre mía Qué juego de luces tengo Tengo increíble De hecho, como veis Ya está oscureciendo ¿Eh? Ya 261 Ni tan mal Sigamos 841 Va bien, va bien, va bien Vamos del tirón a la mina Me gustaría Venga, tengo 3 de comida aquí Vacío inventario Riego Y me voy del tirón ¿Te puedo coger esto? Uh, la breza silvestre Y tú, pero bueno Y los ajitos Ole, ole A regar Venga, a regar Lo importante es regar Día 21 Bueno, lo importante es regar Y te voy a contar otra cosa 28 días Tenemos más 28 días En principio, ¿no? Y se acaba la primavera Y llegará el invierno Esto que me pone aquí Señales Aquí Vale Acres habrá que hacer Con esta roca Se habla con ella Para saber más Acres se ha levantado ya Sí Ahora la buscamos Sígueme No, aún no Aún no lo sigue Venga Vale A ver Nuevas herramientas Se vienen Venga, lo tenemos Nuevas herramientas, gente Nuevas herramientas Bueno, el micro Se me ve un poquito Chiriquitifrautico Voy a darme la luz Que me voy Que me voy Pero que Que todo se vea correcto, eh No me tanguéis Bueno, a ver Entonces Con obsidiana 10 de obsidiana A ver Acre cree que puede hacer Nuevas herramientas Con obsidiana Que hemos descubierto Dos días Pues escucha No perdamos el tiempo Vete por la obsidiana Vamos a coger 10 Se la damos Y que vaya investigando Las nuevas herramientas De obsidiana Y nos vamos Nos vamos, gente Nos vamos Porque se nos va Se nos va el tiempo Vale, dame 10 Agarramos Soltamos Cogemos Nos vamos Esa es Esa es Y con 3 de estas No dará suficiente Pues esperemos que sí Es un poquito Lo que viene a ser A ver Un momento Aquí, crack Ah, eh No Que está muy bien Hablar contigo Pero, ojo Ideas Investigar Vale Perfecto Y aquí De momento nada Venga Vuelta al trabajo Muy bien Venga Y yo Vuelta a la mina A las cuevas A las cuevas Cueva mina Llámalo como quieras Roca de nadie ¿Dónde se nos ha desbloqueado esto? Roca de nadie Oh ¿Dónde estamos? Ah, que se nos ha desbloqueado Aunque no llegamos tan lejos Se nos ha desbloqueado esto Míralo Esa es la roca Aquí hay más De hecho, esto es como por el lado derecho Fuimos la otra vez por el lado izquierdo Ahora por el lado derecho Dale O sea, dale No hay más O sea, dale Venga, desbloqueamos Puerta Venga Al lío, al lío Venga Uy, yo me he venido prontito Hoy vamos a avanzar mucho Vamos a avanzar mucho Y voy a coger materiales ¿Qué tienes que contarme? No sé por qué Me... A ver, no sé por qué Le da miedo a Don venir A esta habitación ¿Esto qué es? No tengo este poder todavía El poder de la zarpa del oso Tú Ya hemos visto algo de un mono De un oso No tiene pinta de abrirse nada más Así que nos piramos Por cierto Esto no se puede quitar, ¿no? No Venga Vamos Vale, pues Volvemos a la isla de la izquierda del todo En algún momento En algún lugar Se nos tiene que desbloquear Alguna cosa, ¿no? La piedra en todo el medio Voy a investigar por aquí arriba A ver si hubiese también algo más Vale, ¿no? Al principio ahora a tope por ahí Vale, pues es aquí Bien, correcto Como tenemos que abrir puerta Le vamos a dar un poquito por aquí Las puertas Se te tendrían que quedar Yo creo que ya abiertas, ¿no? Sería lo suyo Ya has desbloqueado una puerta Pues dejarla desbloqueada Tienes que venir, volverla a pegar Pero bueno Si hay que pegarle Se le pega Lo vamos a llevar de piedra Dale Échate una comidita Échate otra Eso es Que no tengamos que estar aquí Entrega de regalos más cuatro ¿Por qué ponía entrega de regalos más cuatro? Vale, se abre puerta Mi pregunta al millón ¿Por qué ponía entrega de regalos más cuatro? Eh, calendario Cumpleaños de Gerald Ya, bueno Le podemos intentar regalar algo al Gerald No sé qué querrá Pero qué ¡Oh! A ver Vale Con un hacha A ver Vale, vamos a ir quitando Y vamos a ir viendo a ver qué ocurre Vale, se abre la de arriba Con un hacha Le damos con el hacha Lo que yo no sé Esto de aquí Esto será patata No lo sé No lo sé Hacha humano Una herramienta más fuerte De obsidiana Por eso es negra ¡Ay, bandido! Que ya me la estáis liando Es que me estáis cortando las alas Yo queriendo volar Pues abrimos la otra puerta Hago el petazo limpio Venga, desbloqueamos la siguiente puerta Ok, ok, ok Let's go, let's go, let's go Vale, ¿y qué hay aquí? Alguna continuación Un algo Un pasaje rápido Vale, para abrir otra puerta Pues nada Sigamos dándole al cincel Al martillo y al palé Me han dado uno de jaspe Eso debe ser como una piedra súper preciosa, ¿no? Uno de jaspe Lo mismo eso se... ¡Ojo! Ahí vamos Las piedras azulitas Estas más azulitas Lo tapo yo Estas azulitas dan obsidiana Estas dan piedras normales Y estas azul... Grises dan... ¿Estaño era lo primero? Sílex Estaño, digo yo Lo que me queda de energía es esto, gente No tenemos... No tenemos más Y no llegamos a zona D, ¿no? Sí Espera, espera, espera Que se viene aquí un trocito de algo Bien, bien Vale Algunas veces está bien ir contra el grano Aunque Gloop me ha dicho Que debería pulverizar esa actitud O sea, pulverizar el grano ¡Op! Pulverizar el grano O sea, las semillas de grano Con un mortero Darle candela, ¿no? Vale Semillas o polvo de grano Necesitamos Aquí hay que abrir esto No sé si me va a dar La energía Pero vamos a intentarlo Si rompiendo las de aquí A ver No vale con estas Vamos a romper estas también Tampoco Nada, venimos a estas Lo que pasa es que por aquí luz no hay, ¿no? No, nada de luz Pues vamos a romper estas de aquí Venga Si se abre aquello me vale Aunque ya Un poco nos queda, ¿eh? No sé si nos va a dar No sé si nos va a dar Justo Justo Entramos Y va a haber Una sección de Ven aquí directamente Es que lo estoy viendo Es que va a estar la sección de Ven aquí directamente Vamos, vamos, vamos Vamos bien de tiempo De tiempo vamos bien Oh Tenemos una de búho No podemos continuar por ahí Pero lo mismo el búho Vale Oh Y un caballo Madre mía Tú, un caballo No sé dónde hemos acabado Pero ahí hay un caballito ¿Puedo activar esto de alguna manera? Quiero pasar Quiero pasar Quiero activar esto Oh, sí Sí, 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 sí Me gusta, me gusta Estoy muy triste Porque a caballo No le gustó mi arte Así que no hay pintura Para este Ah, casi se me olvida Me dijo que lo que le gusta Es dulce Pero aún no lo has visto Oh Lo que le gusta Lo que le gusta es dulce Inspeccionar Ojito Ojito, eh Ojito que esto es grande Nada por aquí Y por arriba Vale, pues nos vamos a ir para casa ya Vale, vale, vale Va bien, va bien, va bien Gente, va bien Ole, el caballo Dice El poder se esconde en esta piedra De color marrón rojizo Seguramente me arrepiento hacer esto en un futuro Pero de momento para adentro 68 de piedra Que nos den puntillos Esto también lo meto Y nos llevamos la obsidiana Y nos llevamos lo otro Que en un par de días Escucha, no lo dejan Nickeladito Bueno gente Pues hasta aquí el día de hoy Ya hemos llegado de la mina Me he encontrado un cuerno Que debe ser de jabalí Donde los animalillos Les he saludado a todos He visto que todo Tienen de todo Así que nos vamos con calma A la cama Y a ver Contribuciones Vale, la bandería sigue en proyecto Le hemos metido todo esto Así que nos van a dar 186 Con lo cual Perfecto Y con esto hacemos un total de 1027 Bueno, pues hemos avanzado bastante En lo que viene a ser la cueva Así que ¿Qué quieres? Vale El poder del interior A ver los diarios Vale, vale, vale A ver Efectivamente Tú acaríciale No hay espacio suficiente Vamos a ver Acaríciale Gracias Y para el próximo día Dame aquí Hay un poder oculto en las gemas Si encuentras alguna Puedes fabricarte poderosos accesorios ¿Ves? Como iba a arrepentir De venderlas Vale Está bien Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Encontraremos más Y tal Encontrar una forma De hacer juego de fruta Y mucho más Y acabar con ella Venga Pero todo esto y más En el próximo episodio Adiós Chao Chao